¡Hola! ¡Qué tal, muchachos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Frank! ¡Y yo, Alejandro! ¡Y nosotros somos... ¡Leyendo Z! El día de hoy ya tenemos una gran noticia y una gran sorpresa. Bueno, ¿se acuerdan? La noticia es que no voy a morir, como todos ustedes. Algún día. Algún día. Porque es posiblemente dentro de 30 años o ya que llegue en octubre el meteorito, ¿no? Ya, ojalá, güey. Pero el chiste es que, ¿se acuerdan que les habíamos comentado que tenemos una cuenta especial que vamos a regalar? Correcto. Bueno, pues el día de hoy les vamos a decir cómo se puede ganar esta cuenta. Obviamente eso sí les interesa. Si no les interesa, pues, ¿pa' qué? Sí, 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 sí. Les voy a enseñar yo la cuenta. Si quieres tú ve diciendo. Ok. Y aparte va a pasar algo. Vamos a ver de ese lado qué cartas existen actualmente en esta cuenta. ¿Ok? Lo importante aquí es, en este video, en este video en particular, ustedes, punto número uno, le tienen que dar like al video. Punto número dos, tienen que comentar, yo quiero esa cuenta. Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. Y tienen que poner hashtag también soy leyenda Z. Es muy importante que sigan estos tres puntos, ¿eh? Correcto. Ahora, de todas las personas que comenten, o sea, las cinco que van a comentar. De todas las personas que comenten, que quieren esta cuenta, hashtag yo también soy leyenda Z, le den like al video. Vamos a hacer, o sea, les vamos a dar un número, dependiendo en qué posición ustedes hayan comentado, obviamente, ¿no? Correcto. Y, no sé si te acuerdan, en algún video ya hace mucho tiempo, sorteamos un Goku, ya que llegamos a los 100 suscriptores, bueno, sí, a los 100 suscriptores, con dados de D&D. Y, de esta misma manera, vamos a regalar la cuenta, aleatoriamente, a las personas que hayan, este, dado like, comentado y puesto el hashtag. Correcto. Con dados de D&D. Entonces, si son 10, pues tiraremos un de 10. Si son 5, tiraremos un de 6. Correcto. Si son 18, tiraremos un de 20. Y si son más, pues ya estaremos muy felices al respecto. Y tiraremos un de 100. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí. Muy bien. Sí, sí, cheño. Y, pues, a ver, dinos, ¿qué hay ahorita en esta cuenta, aparte de Trunks? Hay, este, hay muchos SSRs que pueden ser muchos, este, equipos, está el Broly de Extremes y Awakened, está el Goku de la, de la familia, dos LRs por el momento hay, está el nuevo Goku Pan y Trunks y el Vegito LR. Entonces, está bastante, bastante bien, está el Vegeta Evolution, hay, o, Vegeta Super Saiyan 4, acá nomás le estás atinando, güey. No, pero hay muchas unidades que pueden ser, particularmente Pure Saiyan, Sibling Bond y, este, muchas, muchas de esas. Pero, nada, nada más, güey. Es una cuenta bastante. Bastante bien, o sea, para empezar. Y, este, el nuevo, que no tenemos. Sí, colecto. Sí, pero bueno. Obviamente, aquí nos damos cuenta que se hicieron summons de Alejandro. Correcto. Aquí también nos damos cuenta. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer dos últimos summons con las piedras que quedan, uno y uno, del LR. A ver qué nos sale. Miren cuánto dinero van a poder tener, chingos de dinero. Sí, sí, sí. Zeny. Sí, sí, sí. No real. Muy bien, pues vamos a hacer los últimos dos summons, para ver qué sale en esta última cuenta. Colecto, colecto. Obviamente vamos a hacer uno y uno. Y les vamos a dejar esta cuenta con 14 piedras. Sí, nada más, espérame, le voy a subir el volumen, para que escuchemos tú y yo. Ok, ok. Muy bien, chicos, pues espero estén listísimos para ver qué sale aquí. Piche Baby Vegeta. No, tres copias de Baby Vegeta, dos de Majin Vegeta, un Broly LR. Así es, no, mejor yo comento. Mejor me comento a mí mismo, güey. No, pues. ¿Está bueno el internet? Sí, 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 sí. A ver. Recuerden que lo que tienen que hacer es comentar, yo quiero esa cuenta. Hashtag, yo también soy leyenda Z. Hashtag, también soy leyenda Z. No, pues sí, el internet está. A ver, un momentito. Hay que se corte. Ya, al parecer ya. Qué bueno que decidí no cortar. Ahí está la verga. Bueno, creo que va a estar padre, ¿no? El Zaman. Le regalamos 10 monedas. 10 moneditas doradas para esta cuenta. Se rompió una vez. Una de X, ¿no? Un Bojack nuevo. A ver. S-Trunks. 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 Verga con ese. Lo pueden vender porque ya hay un Trunks 10 de 10 en esta cuenta. Está cabrón. O sea. O le pueden dar el superataque a algún Trunks GT. También. Sí, también. Para que se ahorren Kais. Uy, ya con. Ya con. Ya con eso. Y el nuevo Trunks físico. De Galic Gun. Eso está bien. Es un buen support. El padre y hijo Galic Gun. Es un buen support. Está chido. Está chido. Para familia de Vegeta. Está muy bien. A ver. Y veamos el último summon que haremos nosotros de esta cuenta. Y se las daremos a ustedes, muchachos. Que va a ser una mierda. Lo lamentamos mucho. Queríamos que saliera algo chido. Pero al parecer. Se va a romper la patada seguramente. Si se rompe dos días chingón. Pero no lo creo. ¿No? Trunks. No más. 16. Wow. Máster Shen. Máster Shen. De hecho es el maestro Tzuru. Tzuru. Ah. Como Toyota. Va a ir todo Toyota. Tzuru es Garza. Sí. Sí. En japonés. Ah. Júntate conmigo. Por lo menos no digo Kamehameha. No. Hamehameha. Calaverga. Bueno. Y este Vegeta. Vegeta. Furia. Que es una buena opción. Para el Vegitas Family. Sí. Entonces bueno. Ahí está campechano. Está campechano. Este. Recuerden muchachos. Que si quieren esta cuenta. Hagan todo lo que Frank diga. Porque no se acuerdan que tiene que ser. Comentar. Yo quiero esta cuenta. Y el hashtag. Yo también soy leyenda. Y like. Correcto. Dejen de poner el like. Si pueden compartir a sus amigos. Se les agradecería mucho. Le pueden regalar a algún amigo esta cuenta de Dokkan. Si tienen algún cumpleaños y no saben qué darle. Se la pueden ganar. Pero bueno muchachos. Toma. ¿Qué es esto? Un número. ¿Para qué es el número? Para que descargues Dokkan y bajes esa cuenta. Ya tienes un chingo de personajes. Va. Yo quería unos calcetines. Pero bueno muchachos. Eso fue todo por esta ocasión. Si es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y este. Bueno. Esperemos que les haya gustado este video. No se les olvide compartir. Darle like. Suscribirse. Seguirnos en redes sociales. Instagram. Ajá. Ya. Ya. Ya bueno. Está bien. La neta. Y próximamente en otra plataforma verás un video. Leyenda X. Es un concepto que tenemos muchachos. Ustedes lo buscan. Leyenda X. X, 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 X. Pues ahí nos podrán seguir acá. A ver qué pasa. Igual alguien no se pone a botarga de Goku. ¿Quién sabe? Pero bueno muchachos. Ya saben. Como siempre. Aborren piedras. Adiós. Adiós.